¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal están? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, pues en esta ocasión les traigo Monster Monster, este juego que está en acceso anticipado en la Play Store. La verdad no sé muy bien qué va, me imagino que ha de ser algún juego estilo Pokémon o Dragon City, no sé la verdad. Vi las imágenes y la verdad tenía muy buena pinta, así que pues vamos a comenzar y a ver qué tal está. Bienvenido a Monster Master. Elige tu primer monstruo. Ok, tenemos a Akilu. Es ligero como una pluma y corre muy rápido. Sus enemigos nunca ven venir al golpe. Tenemos a Volku. Fuerte como una roca. Puede transformar su cuerpo en durísima obsidiana que le sirve para protección en batalla. Tenemos a Drala. Aunque de apariencia emigrable, este pequeño dragón marino puede congelar a sus enemigos con su aliento helado. Híjole, creo que me voy a quedar con Volku. No sé. Vamos a dejarlo con eso. Elige a Volku, el monstruo de fuego. Sí, buena elección. Y se prueba tu nuevo monstruo en batalla. Ok, ya comenzando. Comenzamos y a batallar. Ok, pues vamos allá. Órale, se ve bien. Pues sí, es parecido al Pokémon. A luchar. Al ataque. Le quitamos 6 de vida. Él nos quita 5. Nada más tenemos un ataque. Ah, mira, es por energía. Pero, 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 pero. Y ganamos. Ok, batallas de entrenamiento. Una de 5. ¿Acaso será el juego multijugador? ¿En serio? Ok, subimos dos gemas. 50 de oro. Tu monstruo está listo para subir de nivel. Ok, subimos de nivel. Nivel 2. Desbloqueamos bola de fuego. Tu monstruo ha aprendido un nuevo movimiento. Vamos a probarlo en batalla. Ok. ¿Acaso será en línea el juego? O sea, ahorita estamos en las primeras batallas de entrenamiento. Ok, imagino que es solamente contra la máquina. Así que vamos bien. Dicen, tu nuevo movimiento cuesta más energía. Pero también es mucho más potente. Vamos a usarlo. O sea, que hay que tener cuidado con... Con la energía, ya que dependiendo... La energía es como vamos a atacar. Ok. Bien. Ganamos. ¿Qué hay más nivel? ¿Un huevo? Dos gemas. 50 de oro. Y estamos a abrir tu primer huevo. ¡Qué emoción! Y es... Skyro. Salió del huevo. Ok. Tenemos otro nuevo... Otro nuevo monstruito. De hecho, podemos subir el nivel aquí a... Nuestro compañerito Volkum. Nivel 3. ¿Cómo me voy? Aquí. Y en teoría tendríamos dos monstruos, ¿no? No solamente podemos atacar con uno. Vamos a ver. Vamos a ver. Y si vamos a probar tu nuevo monstruo, pulsa el botón para ver tu equipo. Arresta el monstruo para sacarlo a pelear. Cuidado, el enemigo está a punto de golpearte. Usa vuelo para esquivar. Es que nada más puedo utilizar el vuelo, ¿no? Es que es menos rápido, ¿eh? Igual ni nos toca. Ah, sí nos va a dar. Bien, ganamos. Ganamos. Oye, no nos hemos presentado. Yo soy la profesora Frecia, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Ok, aceptar. Continuamos, ¿no? Ok, podemos subir de nivel a Skyro. Y tenemos un huevo más. Vamos a ver qué personaje nos toca ahora. Nos tocó otro monstruito. Nos tocó otro monstruito. Nos tocó otro monstruito. El casco de obsidiana. Me imagino que ese es para... Ah, sí, sí. Tengo más defensa. ¡Guau, lo deleté! Tengo defensa por un tiempo. ¡Vamos! ¡Uy! Punto, ¿eh? Guau, es que revienta, ¿eh? Me imagino que el tipo fuego no es muy eficaz contra el tipo agua, ¿verdad? Bueno, igual, de igual manera le... Le di bastante. Ok, de nada sirve. No se curó mucho. Y acabamos la batalla. Uy, aguanta, ¿eh? Nada, con una bolita de fuego está eliminado. Nada más está curando. No está haciendo gran cosa. Ok, esperamos a que se abra esto. Ahí está. Poichu. Ese es el nombre que tiene. Poichu. Me imagino que debe ser tipo veneno, ¿no? Monkey. Salió del huevo. Y vamos a la última batalla de entrenamiento. Oye. Viene. Y... y bolita de fuego y ganamos este es oiporo me acaba de envenenar me acaba de envenenar así que vamos con mi pajarito Skyrope bien uy, este es nivel 3, ojo un poquito uy, no me quito nada estamos bien uy, el tambien volo bien, ganamos ah, todavía queda uno ah, es que son cuatro enemigos este si va a estar duro vamos a cambiar a uy, bolita de fuego me va a matar no, no, no me mató bien pensé que me iba a matar como que error de red no inventes ok, terminamos todas las batallas de entrenamiento que podemos subir que podemos subir a nivel a Skyro y a Poichu igual piedra arcoiris me imagino que en el juego también se ha de poder fusionar no, no evolucionar a los a los personajes a los monstruos a la cima el otro felicidades has completado el entrenamiento ahora pelearás contra entrenadores reales como tú por qué no te arreglas un poco Creo que nos vamos a quedar con eso Ahora eres un verdadero entrenador de monstruos Buena suerte A ver Subimos de nivel a Skyro Y subimos de nivel a Poicho Ok Tenemos aquí Noticias Me dieron esta piedrita ¿Esta piedrita para qué es? Las piedras arcoíris sirven para cambiar mágicamente Los colores de tus monstruos Puedes conseguirlas en las tiendas Y si tienes suerte también en las cajas Ah, ok Para cambiarle Tenemos gemas gratis Caja grande Mega caja A todo esto, ¿cuántos monstruos tenemos? Pues no son muchos, eh Ok, vamos a darle una batalla Liga 1 Patio de novatos A luchar Se cura No sé para qué se cura No sé para qué se cura No sé para qué se cura Bien 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 Me quitó bastante Me quitó bastante, eh Me va a ganar, eh Me va a ganar Doble knockout Ah, me durmió Vamos, vamos Vamos Skyro Nada más se la pasa durmiendo Vamos Chihuahua, solamente Vamos, vamos, vamos Ah, me lo interrumpe Demonios No, estoy muerto No, estoy muertísimo, eh Solamente me queda este Yo no lo puedo sacar Bien, bien, bien Ah, estoy muerto Estoy muerto Es muy rápido Es muy rápido Es muy rápido Menos 8 Pero es que tiene más Tiene más Más bichejos que yo, eh Ok, es que Con las Con las Derrotas también ganas Con las Derrotas igual ganas Eh Cajitas Y esto es para ver un video Y que te den una Una nueva Ok, vamos a ver Vamos a Vamos a darle Ok, a ver Que nos tocó Más de Skyro Más de Poichu Y nada más Nada más Yo aquí tenía Algo de No se suele De nivel A ver Evolucionar Por 100 Poichu evoluciona A Poiporo Pero Pero por qué Evolucionó Es lo que no entiendo A ver Subir de nivel Subir de nivel Subir de nivel Subir de nivel No entiendo No entiendo por qué Este Este sí evolucionó No entiendo No entiendo, eh Pero bueno Vamos a Jugar una más A ver Perfecto ¡Mmm! Bien, es de nosotros. Es de nosotros. Vamos. A punto, eh. Nivel 3. Vamos, vamos. Me gana, me gana. No, me gano. Bien. Me gusta el tiempo. Regenerar aquí. Bien, doble knockout. Perfecto. Me parece perfecto. Es que está muy roto ese, eh. Está muy roto este. Muy, muy roto. Muy, muy roto. Y ya ganamos, ¿no? Sí. Ganamos. Y ponemos a desbloquear el cofrecito. Dos horas. Muy bien. Muy bien. Pues ahí lo tienen, chicos. Un juego muy al estilo Pokémon. La verdad que el juego está sencillo. Lo que veo es que son muy poquitos monstruos que tienen por el momento. Me imagino que van a seguir metiendo más. Ya que el juego apenas está en acceso anticipado. Todavía no está completamente global en la Play Store. Así que me imagino que van a ir agregando nuevas mejoras al juego más adelante. Ok, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, regalenme un buen like. Suscríbanse si no están suscritos para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo próximamente. Y si ya están suscritos, por favor, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un video. Y pues nada, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.